Un terremoto originado a la madrugada de este sábado, tiempo de la Ciudad de México, por la mañana, tiempo de Nepal, de 7.9 grados, en la escala de Richter, dejó al menos 800 muertos en Nepal. Numerosos edificios se desplomaron por completo, incluso templos antiguos y monumentos, incluida la histórica Torre Dajarara. El temblor hizo salir a las calles a miles de personas ante el riesgo de que las edificaciones colapsaran. El sismo también provocó una avalancha mortal en la base del Everest, en la que murieron ocho montañistas. También hubo víctimas en China, 11 muertos, y en la India, al menos seis víctimas fatales. Ang Shering, un veterano guía montañista, dijo que la avalancha barrió una cara del Everest después del terremoto. Muchas personas se encuentran atrapadas bajo los escombros de edificios, y todavía no se dispone de información de algunas partes del país. Una réplica de magnitud 6.6 grados Richter sacudió la región una hora más tarde del primer terremoto. Réplicas menores continuaron creando tensión durante horas. El sismo, que duró más de un minuto, y sus réplicas se sintieron hasta en Nueva Delhi, la capital de la India, e incluso en Bangladesh. El terremoto tuvo su epicentro en la capital Katmandú, y en la ciudad de Pokhara, la segunda más grande del país. La cifra de muertos por el terremoto fue dada a conocer por el Ministerio del Interior Nepalí. El mayor número de muertos se registra en la capital del país, Katmandú. Según reportes oficiales que indican que es casi seguro que el número de víctimas aumente, y hasta se duplique. Se trata del peor sismo en la región del Himalaya en los últimos 81 años. Los hospitales de Katmandú están llenos de heridos, y la radio local recomienda a la gente permanecer en la calle debido a las réplicas. Aunque la magnitud de daños y la gravedad del desastre aún están por determinarse, es probable que el desastre ponga a prueba los recursos de Nepal, conocido sobre todo por el Everest, la montaña más alta del mundo. La economía del país, un estado con 27.8 millones de habitantes, depende mucho del turismo, en especial del senderismo y la escalada del Himalaya. Con información de agencias internacionales, México Explorer.